¡Hola a todos, tribu de Wakanda! Bueno, pues una semana más vamos a por esa reseña del nuevo capítulo de Superman & Lois. La verdad es que muchos de vosotros me comentasteis en comentarios que os gustaría ver esto, así que siempre y cuando pues respondáis a este tipo de vídeos, pues yo encantado de venir aquí y si no, pues a lo mejor también, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Todo es cuestión de organizarme y del tiempo y de vuestra demanda también, por supuesto. Segundo capítulo, en este caso un capítulo que no nos sorprende tanto como ese primer capítulo que vimos y donde tengo que comentar dos cositas que, aunque me ha gustado, me sigue gustando y creo que ha mantenido el nivel respecto al primer capítulo sin ser la novedad, sin tener pues tanto impacto, ¿no? Como lo tuvo el primer capítulo. Hay un par de cosas que quiero comentar que me preocupan en cuanto a la serie. La primera de ellas es que ya sabéis que esta serie es del CW y todos sabéis de sobra las críticas que recibe el estilo, el formato de series del CW, ¿vale? Yo creo que la semana pasada comenté que eran 13 capítulos, no son 13, son 15 y de hecho ya se ha confirmado una segunda temporada. Llevamos dos capítulos y ya se ha confirmado una segunda temporada. Si ya de entrada, si ya sin siquiera ver cómo responde la audiencia, la crítica incluso, a esta primera temporada ya hay confirmada una segunda, es que tienen que tener muchos planes y mucha confianza en esta serie. Pero a mí me preocupa que quizás, tanto con el formato de 15 capítulos, que, bueno, no es una barbaridad, pero no es a lo que hoy en día estamos acostumbrados a ver en muchas series y que ha cambiado mucho el estilo, ¿no? Muy lejos se ha quedado ya eso de los veintitantos capítulos por temporada, donde había mucho relleno y me preocupa que en estos 15 capítulos, pues quizás en algunos momentos pueda dar mucho bajón la serie por el hecho de que sean innecesarios muchos de estos capítulos. Pero de momento, ya os digo, de momento estamos en el segundo capítulo, yo compro, está guay, me ha sorprendido y mucho esta serie. Sobre todo cómo maneja algo que destacaba la semana pasada y es ese equilibrio, ¿no? Entre la trama de lo que es Superman, la trama de lo que es la propia Lois, la trama de los hijos, la trama incluso del villano, o sea que dentro de una simpleza, dentro de lo que es la trama de esta serie, ¿vale? Dentro de ese rollo familiar que implica Superman y demás, pues creo que está muy bien llevado hasta ahora y está todo muy bien equilibrado. Y tirando también por esa línea de lo que es por las producciones del CW, hoy he visto algo que a mí personalmente, no sé a vosotros, a mí personalmente no me ha gustado nada y me ha cantado mucho, ¿eh? Me ha cantado mucho, no me ha gustado, y esto es un problema mío, ojo, el actor y tampoco me ha gustado, eso ya es un problema ya de producción, el traje, y eso estoy hablando de Jor-El, ¿vale? Hay un momento del capítulo en el que aparece Jor-El y... Es que el traje es horrible, es horrible, no me ha gustado nada, lo he visto y digo, hostia, digo, no empecemos ya tan pronto, digo que, joder, macho, digo, con lo de la semana pasada esto no puede ser así, es así, ¿vale? Eso es así, es una realidad, pero no me ha gustado nada y me da miedo, sumado a lo de el hecho de que pueda ser demasiado extendida innecesariamente esta serie, que poco a poco vayamos teniendo más indicios de cositas que chirrían, ¿vale? Hasta ahora, esto es lo único que tenemos de Superman, a falta de esto que está sonando tanto de una nueva película de Superman, Supergirl, o una posible continuación con Superman de Henry Cavill o aparición en otra película del DCU, esto es lo que hay, y esto de momento te lo compro, mantengo mi discurso porque es verdad, o sea, el capítulo me ha gustado, pero estoy viendo cositas que... indicios, ¿vale? De que quizás, pues, esto, a lo mejor cuando vayamos por el noveno o décimo capítulo, pues ya empiezas a decir, hostia, esto empezó muy fuerte, pero ahora hay una bajada tremenda. Eso, insisto, no quiere decir que lo que es el guión de la serie, lo que es la interpretación de los actores, lo que me plantean en definitiva en esta serie, me esté gustando, porque eso es una cosa que vaya por delante, y es que, insisto, me está gustando. Bueno, y por comentar brevemente lo que se ha basado en este capítulo, nos sitúan donde lo dejaron en el anterior, y es que la familia de Clark Kent, de Superman, se traslada a Smallville, a vivir, y que su esposa, en este caso, por ejemplo, me ha gustado mucho eso, y es que el tema de todo lo que gira en torno a Lois Lane, gira mucho al periodismo, ¿no?, a lo que es Lois Lane, en realidad, y esa investigación que le está haciendo el ricachón Morgan Edge, donde, pues, ella sigue indagando, ¿no? Eso ya es algo que ya nos dieron unas pinceladitas en el primer capítulo, y vemos que la trama de lo que es Lois Lane se va a centrar mucho en lo que caracteriza a Lois Lane, que es el periodismo, en la investigación, como creo que nombran en un momento de la serie, que es que ella no busca las noticias, las noticias le buscan a ella, y eso, por una parte, me está gustando, ¿vale? Hay que ver dónde acaba todo esto, qué implicación puede tener con una trama general, incluso, a lo mejor, con el villano de Superman, quien sabe, de Morgan Edge, pero bueno, quizás simplemente, pues, sea una trama que le han dado a Lois Lane de investigación, de periodismo, y que desencadene simplemente en un desenlace, pues, no tan espectacular, ¿no?, con un giro de guión que quizás podamos esperarnos en que esté implicado en algo más, y simplemente, pues, sea eso, ¿no?, una trama que le han dado a Lois Lane, en la que ella, pues, pueda hacer gala de sus habilidades, que es el periodismo, y poco más, pero bueno, de momento poquito sabemos, simplemente que la está investigando, y que eso sí, ahora ha dimitido, se ha ido de Daily Planet. Tras escribir un artículo en contra del propietario de Daily Planet, de este millonario que está abarcando tantas cosas, entre ellas ahora, pues, la propia Smallville, y para crear, entre comillas, puestos de trabajo, pues, vemos que Lois Lane, pues, ya no aguanta más, le ha cambiado el artículo, y ha dicho que fuera, que dimite. Cambiando de tema, hablando del Capitán Luthor, que hemos tenido alguna que otra cosita más en este capítulo, parece claro que viene de otra tierra, de una tierra donde queda bien claro que Superman, en este caso un Superman como el de Tyler Hawking, con un traje negro, por cierto, que va a cobrar mucho protagonismo en las próximas semanas, pues, es una versión malvada de Superman, y en este caso, atacaba a la gente, ¿vale? Atacaba al ejército, como se puede ver. Este Capitán Luthor, que como se puede ver, parece que tiene una relación muy estrecha con el General Lane, el padre de Lois Lane, en esa otra tierra. Y este Capitán Luthor, que habrá que ver si es un Lex Luthor, o es otra parte de la familia de Luthor, no sé, yo entiendo que quizás sea Lex Luthor, ¿vale? Pero en este caso, pues, otra versión de otra tierra, una versión en la que es negro. El Lex Luthor, que hasta ahora conocía Clark Kent, era el de John Cryer, y de momento no sabemos de nada de él, ni se le espera, que sepamos, ¿vale? En teoría, o sea que... Como os digo, algo muy sencillito, que para mí, bueno, vale, compro. Funciona, es algo funcional, pero te lo compro. En cuanto a la parte familiar de la serie, vemos pues como los hijos siguen un poquito cada uno en su lado, ¿no? Es decir, en el principio de este capítulo, vemos como Jordan se lo lleva el propio Superman a la Fortaleza de la Soledad, que es donde vemos a ese Jorel, donde se estudia un poquito a Jordan, y al final se descubre de que no tiene tanto poder como se creían, ¿vale? Tiene una parte criptoliana, obviamente tiene algo de poder, pero no es como su padre, lo cual esto, pues, hace que Jordan, al final, pues, le entre la pataleta, entre un poco en cólera, y, pues, tengan ahí un pequeño conflicto, ¿no? También con este tema. Y destacar a Jonathan porque el planteamiento que nos han dado de él en este capítulo me ha gustado mucho. Al final está demostrando que es un buen hermano, que más allá de que pueda tener ciertos momentos de sentirse desplazado, y es normal, y de incluso tener que aguantar, pues, las reprimendas de los abusones, ¿no? En el instituto por culpa de su hermano, de que besara a la hija de Lana. Cuando ha tenido que estar cerca de su hermano y ha tenido que recular, y en este caso ser más comprensivo, ser un poquito más ese papel de hermano a su lado, pues, me está gustando mucho. Me está gustando mucho la relación de estos dos, porque ahora mismo han llegado a un sitio nuevo, no tienen absolutamente a nadie, y se les ve muy unidos cuando se les tiene que ver, pero también se les ve discutir y tirarse, ¿no?, de los pelos, en cierto modo, cuando tienen que hacerlo. Lo cual me parece una forma de recrear una relación de hermanos muy, muy buena y muy, muy realista, ¿no? Porque al final muchos hermanos tienen esas relaciones. Y para ir terminando, destacar también a Tyler Hocklin, que me sigue sorprendiendo. Yo incluso lo veo mejor cuando es Clark Kent que Superman, pero eso no quiere decir que no pueda pasar el filtro de Superman, ¿vale? Yo creo que también le hace mucho bien a este Superman de Tyler Hocklin el nuevo traje. Le está sentando bastante bien a lo que es su interpretación del personaje, pero sobre todo cuando es Clark Kent, me está gustando mucho por esa parte emocional, esa parte de temple, ¿no?, cuando tiene que estar con sus hijos, con Lois, o incluso cuando discute en este capítulo, discute, discute más el suegro con él que él con el suegro. Con el general Lane, cuando le reprocha que, cuando se casó con Lois, sabía la vida que él esperaba a su hija, le reprocha que le haya revelado a sus hijos que él es Superman. Lo veo muy bien en esas escenas de Tyler, creo que está bastante metido e implicado con el papel. Al final estamos hablando de que esta familia se está encontrando con una vida nueva, donde tienen que adaptarse, donde tienen que amoldarse, ¿no?, a esta nueva vida con también las revelaciones que implica a lo que es el núcleo familiar, de que su padre es Superman, de que Jordan tiene algo de poderes. Veremos también a ver Jonathan, porque yo creo sinceramente que Jonathan va a terminar teniendo poderes tras lo que vimos en el primer capítulo, ¿no? Y quizás esto pueda volver a traernos un nuevo conflicto entre hermanos, el hecho de decir, al final es él, y yo otra vez tampoco, en el caso de Jordan. Insisto en lo que he dicho desde el principio del vídeo. De momento me tienen dentro, de momento me está gustando todo, el trato que están teniendo los personajes, cómo están escritos, interpretados incluso, todo el tema familiar, lo que envuelve, las situaciones, las conversaciones, la acción me está gustando, dentro de que es una serie, hay que destacar eso, pero es que es así, esto no es una película, no nos olvidemos de eso. Y el nivel es el que es, y de momento es un nivel aceptable. Pero no puedo evitar tener la mosca detrás de la oreja de si esto va a poder mantener el nivel, ¿vale?, toda la temporada. Más allá de que en algún momento pueda cantar el CGI, sobre todo yo lo que me refiero es estirar demasiado el chicle, de que tengamos algún momento o varios momentos en la temporada, y más aún cuando ya se ha confirmado una segunda, o sea, la confianza es plena y total, de cosas innecesarias en lo que es la serie, de mucho relleno, ¿vale? Y sobre todo también, como os digo, que sigan tratando bien a los personajes, que las situaciones sigan interesando, porque eso es muy importante. Porque estamos viendo, por ejemplo, que la chica esta, la hija de Lana, pues parece que con Jordan, por el momento parece que con Jonathan, veremos a ver si esto no lo hacen demasiado rocambolesco y termina aburriendo un poco, por decir algo, ¿vale?, por decir algo. Insisto en que prefiero seguir esperando, de momento, me está gustando, la estoy disfrutando, y quitando lo de Yorel, que, bueno, no lo veo, o sea, es que insisto en que no me gusta, espero en que no tengamos más cositas así en la serie, porque obviamente, en conjunto, esto al final hace de que, aunque aprecies algo, aunque puedas ver algo y te termine gustando, en términos generales, pues esas cositas hagan que desluzca un poco lo que es la serie en su conjunto. Y eso es lo que no quiero que me pase con Superman & Lois. Y nada más, guacandinos, espero que os haya gustado esta opinión, sobre el nuevo capítulo de Superman & Lois, y si es así, pues ya sabéis, dejadme un buen like, que ayuda mucho tanto al vídeo como al canal, y de vosotros depende que haya más reseñas de estas, ya sabéis, a darle mucho amor al vídeo. Si sois nuevos por aquí, pues suscribiros, suscribiros al canal para más vídeos de estos, de Marvel, de todo. Ya sabéis que aquí nos gusta hablar de todo lo que sea el mundillo freaky, y en este caso, a mí personalmente, me apasione. Y lo mismo para las redes sociales, si aún no te has unido a las redes sociales de la tribu de Wakanda, te las dejo ahora mismo por aquí abajo para que te unas a ellas, para que también puedas apoyar al canal de esta manera a través de las redes sociales. Y nada más que decir a os tribu, nos vemos en un próximo vídeo y hasta ese momento, como siempre, recordadlo, a pesar de que hoy el vídeo es de Superman, Wakanda, forever. ¡Suscríbete al canal!